¿Cómo están? Bienvenidos. Esto es En la Luna con Jesús Guzmán. Yo soy Jesús Guzmán y tenemos un programa muy divertido con una invitada muy divertida para ustedes, pero antes unas cosas también divertidas. De hecho, no se pierdan. Vengas este sábado al Fat Crow de Antara y voy a estar presentando ya los últimos shows que estoy haciendo esta rutina de stand-up comedy que le ha ido muy bien, pero ya son casi los últimos porque va a cambiar el show. Entonces, boletos están en taquilla y en Ticketmaster. Los veo este sábado en el Fat Crow en Antara, Polanco. Y pues bueno, acaba de ser el tercer y último debate presidencial, en donde todos los canales nacionales hicieron su respectiva cobertura y luego ya ven que cada uno hace su resumen y presentan cada quien sus posturas. Por ejemplo, no sé, las mejores frases de mí las sacó Televisa, las mejores frases de Anaya las sacó Tegasteca, las mejores frases de Andrés Manuel las sacó Comedy Central. Su granito de arena, ¿no? En sacar lo mejor de cada uno. Ahorita los haters dicen, pinche vendido de mierda. Está bien, está bien. Estoy millonarísimo con lo que cobro por decir estas pendejadas, pero bueno. Por otro lado, un conductor de Uber bajó a una pareja gay de su coche porque los vio por el retrovisor besándose y con toda la intolerancia del mundo se frenó y lo sacó. Y en realidad esto no es lo shockeante, sino aquí la verdadera noticia es que yo no sé ustedes, pero yo no sabía, por ejemplo, que Esteban Arce manejaba un Uber. No sabía, no tenía idea, no tenía idea de esto. No sabía. Y por cierto, acaba de ser los, se entregaron los premios Tony, lo mejor del teatro en Estados Unidos, y ya saben, Robert De Niro llegó y tenía que hacer su, llamar la atención e insultó a Donald Trump, ¿no? Ya saben que llegó con respectivo así de, just gonna say one thing, just gonna say one thing, fuck Trump, ¿ok? Fuck Trump, fuck him. Que dices, hey, esperame un poco más de Robert De Niro, ¿no? Como que, ay, los artistas están como, pues actualizados y, eh, Trump ya es, entiendo que está refiriéndose a lo que pasó en la reunión del G7, pero ya es como que noticia vieja, ¿no? Quejarse de Trump. Sobre todo cuando eran estos eventos masivos del espectáculo, pues están de moda otras cosas, ¿no? Estuvo ahora lo del movimiento Me Too, con este rollo de apoyo a la mujer, este, podría hablar de la cumbre de lo que pasó en el, bueno. Con King Jong-un y este, Trump, el mundial de Rusia que viene, las elecciones en México, lo que quisiera, ¿no? Lo que quisiera. Pero pues, eh, ya como que Trump ya lleva año y medio en la, pues casi, casi salió así de, fuck Saddam Hussein, ¿ok? Fuck you, fuck Saddam Hussein. Oh, he's dead? Ok, I'm sorry, I'm sorry. Y bueno, este, ¿qué más pasó por ahí? Ah, por cierto, Kim Jong-un se reunió en este, en Singapur con Donald Trump y llevó su propio inodoro. Llevaba su propio excusado. Y esto es de verdad, tiene una razón de ser, es para que no espíen a estos líderes, porque a través del excremento la gente puede saber, pues si hay algún desorden alimenticio, si hay broncas con el estado de ánimo, si está enfermo. Entonces, como no quiere que sepan nada de él, y mantenerse todo totalmente, ya sabes, en secreto, llevaba su propio excusado. Pero cuando esto lo vio Trump, dijo, ¡ay, mira qué padre, a ti también te gusta tuitear, vas a tuitear desde aquí! ¡Qué bueno anda! Señores, tenemos un gran programa para ustedes. Me da muchísimo gusto tener por fin el programa, porque lo estuvimos correteando mucho tiempo, pero está aquí con nosotros para platicar de su carrera y de muchas cosas, vamos a reír, van a ver qué divertido programa el día de hoy. Le damos la bienvenida aquí en la luna a Daniela Luján, aquí en la luna con Jesús Guzmán. Comenzamos. En la luna con Jesús Guzmán. Las tazas en la luna con Jesús Guzmán han llamado la atención y mucha gente nos pregunta que dónde pueden conseguir una. Pues ya están disponibles las tazas en la luna con Jesús Guzmán, solamente tienen que entrar a www.soyjesusguzmán.com y ahí está nuestra tienda en línea, ahí pueden comprar su taza. Tomen su café como en la luna. Señores, a nuestra siguiente invitada la pueden ver en teatro, básicamente, porque está haciendo mucho teatro. Está en la estética del crimen, en la princesa y el ministro, está en familia de diez. Y yo con esas tres que dije, creo que ya saben, sobre todo con la última, ya saben de quién estoy hablando. Está con nosotros Daniela Luján. ¡Bienvenida! ¿Whisky? Sí, sí. Esa es la bebida sorpresa para los invitados. Perfecto. Que la descubran ya corriendo la entrevista para que... Pero traté como de mezclártelo, como me dijo tu manager. Ajá. No le puse mucho hemp. No le... Sí, ¿no? Así de... Aparte, que whisky estaría mejor, ¿no? Pero no, no. Traté de no ponerle tanta heroína, porque me dijo ya tu manager que... Sí, no, le estoy bajando, le estoy bajando. Que te están empezando a causar problemas. Es que empecé desde niña con la heroína y... Sí, yo sé. Sí. Desde luz clarita, ¿no? Ya te eras... Así aguantaba. Así aguantaba los llamados. Es que los llamados y las jornadas de trabajo eran muy pesadas y muy fuertes. Babas. Ya era así, yo me acuerdo, yo leí ese artículo, ¿no? ¿Lo leíste? Sí. De problemas de cocaína en el diario de Daniela y cosas así. No, en el diario de Daniela era más hierba. ¿Ya era más hierba? Sí. Ya era, ya estabas más... Sí, porque ya estabas más relajada. Estabas más en el rollo acá de Peace and Love y... Sí. Oye, pero sí, empezaste muy niña. Empecé a los cinco años. ¿Y cómo fue eso? Ahí fue de los papás. No, fue mío. ¿En serio? O tal vez, ahora que lo pienso ya de grande, tal vez me hicieron un inception mis papás. Y yo creo que fue mi decisión y quién sabe, ¿no? Pero pues estaba yo muy convencida. ¿Ya te convenciste a ti misma que fue? Sí, de que yo quería. Aunque de repente ves a tu mamá y la gremita en el ojo así como de reproche, ¿no? Siento algo, pero no soy tan consciente de qué, ¿sabes? Es como un... Pero hay un rechazo. Sí. No, no, creo que fui yo. Sí, exacto, sí. Creo que fui yo la que empezó con... Pues mi referencia era la tele, o sea, Marimar, María Mercedes. Ok, ya empezamos mal desde ahí. ¿Quién es tu inspiración? Pues Marimar. Marimar. ¿No? No, pero... Garibald. Pero de alguna forma en los noventas, o sea, a principios de los noventas, era lo que veía. No, claro. O sea, la tele. Tú eras niña y las novelas que a ti te tocaron... Eran esas. Era Thalía hablando... Sí, exacto. ...como Verónica Castro en Rosa Salvaje, ¿no? Sí, claro. Con mi abuelo. Mi abuelo. Mi abuelo. Sí. Pulgojo. Paso, mecha, Marimar. Ah, salía Andrés Manuel ahí en la novela. Sí, sí, sí. Ahí empezó su carrera. Ahí empezó. Pero empezaste muy niña, pero te fue muy bien, muy rápido. O sea, como que lo hiciste bien. Porque niños hay millones que quieren ser artistas y... Pues yo creo que... O tu papá era Luisito Rey, o yo no sé, pero la verdad es que fue así como... Entraste así como... Un poquito, un poquito. Y ya, Luz Clarita. No, pues estuve dos años de la niña de hasta atrás de Plaza César, aunque nunca se veía, pero yo era la más feliz del mundo. Claro. Y Luz Clarita fue una cosa que tenía en ese momento de personalidad que ella no la tengo. Iba yo por las oficinas de Televisa y vi muchas niñas en el lugar y entonces fue como de, ¿qué hacen? Ajá. Estamos haciendo un casting. ¿Puedo hacerlo? Ya, en la vida hago eso ya. Claro. Ya no tengo ese temple. Y entonces hice el casting y de ahí... Ay, de ahí nos dieron un curso de seis meses y después de ese curso hicieron el CEA Infantil. O sea, puedo decir que fui la pionera del CEA Infantil, hijo. Ok, ¿a poco? Sí. Así está con nosotros la señora Daniela Luján. En mi época. Estoy gritando para que me oigas. Gracias, hijo, gracias. Sí, sí, pero de verdad, el CEA Infantil, de la Escuela de Televisa de Actuación, para los que no saben que es el CEA. Sí. Pero, y luego vino algo que se llamó también, bueno, no inmediatamente porque hubo varias cosas en el Inter, pero vino el diario de Daniela. Exacto. Se llamaba el diario de Daniela porque a mí me decían Luz Clarita todo el tiempo, entonces querían recuperar mi nombre, lo cual me hizo un paro inmenso. Claro, cañón. ¿Cuándo fue esto, Luz? No, no sé. En el 99, tal vez. Pero dime una cosa, cada proyecto que hacías, como cada novela y cosas así, salía siempre un soundtrack, ¿no? O un disco. Y grababas y cantabas las canciones y ibas y hacías giras. Pues creo que ese concepto empezó en el diario de Daniela. Ok, que de hecho, según yo, me corriges si estoy mal. Y luego pinche Wikipedia. Bueno, Wikipedia tienes. Pero con el diario de Daniela y con esa gira que hiciste o ese show que hiciste, llegaste al auditorio. Sí, eso es verdad. O sea, tú te has parado en el Auditorio Nacional a dar tu show. Sí. Wow. Sí, sola, sí. Tú sola. Yo sola. O sea, ¿qué tal eso? ¿Cuántos años tenías? Como 11 años, yo creo. ¿En serio? ¿Y no era así como, no te volvías loca a los 11 años? O era esa inconsciencia de soy niña y no tengo ni idea. Y para mí es como si me estuviera parando en el escenario del salón de fiestas del principito. O sea, era el Auditorio Nacional. No, sí, sí era consciente. Y de hecho, me ponía muy nerviosa. Muy, muy nerviosa. O sea, se me dorió el brazo, quería vomitar. ¿En serio? Sí. Te inyectabas cosas. Ahí empezó, ahí empezó. Ahí empezó mi problema. No, pero sí me ponía muy, muy nerviosa. Era, pues es que era impactante. O sea, el diario de Daniela lo terminamos en el Estadio Azteca. Y el Estadio Azteca estaba lleno. De verdad, fue muy impactante. O sea, salí y vi toda la gente y no, o sea, no pude disimular mi cara de madre de Dios que estoy haciendo. Claro. Y ese tipo de cosas, o sea, la gira, cada concierto era de verdad un sufrir antes. Wow. O sea, de no sé qué hacer y salir a cantar. O sea, me ponía muy, muy nerviosa. Cosa que con la actuación me pongo nerviosa, pero no me pasa tanto. O sea, eres... Entonces, gracias a eso dejé de cantar. Porque dije, ¿para qué estoy sufriendo? Tú sí. La verdad. Y el Auditor Nacional, vas ahorita a algo y no te viene. O sea, tú vas a un concierto y te vas a ver a, no sé, a qué envías tú. Porque yo soy, no sé, yo soy de Rihanna para acá, pero tú... Yo voy a ver los noventas. Tú vas a ver, exacto, tú vas a ver a Faye y cosas así. Claro, jeans. O sea, jeans. Sí. No llegas... O sea, no llegas... No, este... Moemia, ¿no? Pero tú, tú vas al Auditor Nacional a ver un concierto y todo y no te entra este error así de, yo ya en este lugar. Yo he estado aquí. Sí. Bueno, hace poco me pasó que fui justo al auditorio a los premios estos de Kids Choice Award, y entonces estuve en los camerinos y toda la parte de atrás. Wow. Y sí, fue nostalgia a mil de, ay, yo estuve aquí y yo aparezco en el libro del Auditorio Nacional. Sí, sí, sí. Yo soy... Oí que hubo un gran escándalo que rompiste las fotos de las paredes porque no estaba la tuya. Porque no estaba la mía, sí. Sobre todo creo que la de Belinda es la primera. Soy muy de esas. La de Belinda es la primera que fuiste. Sí, sí, esa y la de Luis Miguel. ¿Qué onda con eso? Sí, la de Luis Miguel. ¿Qué onda con Belinda? O sea, ¿ya pasó? Pues es una actriz, es una cantante. Que impone moda. Que impone moda. Está muy guapa. Está muy guapa. Está muy pinche guapa. Es ejemplo. Y es un ejemplo a seguir y trabaja en Hollywood también. Ok, sí. Es una escena de... Hace apariciones. Una milésima de segundo. Sí, claro. No importa, pero está. Yo la vi, sí, claro. Sí, sí, sí. La cargó de rock. Nom, nom, nom. Sí, sí, sí. Eso, eso fue así, sí. Luz, estamos en... ¡Ay! En las cámaras. Pero, ¿qué pasó? ¿Fue mediático o fueron ustedes o qué? ¿Qué pasó? Se pelearon, se agarraron, se trenzaron en un camerino. Lo que pasa es que ella estaba en una telenovela que se llamaba cómplices al rescate. Y entraste tú. Y entonces, algo pasó. Ajá. Que no sabemos qué fue. Y dejó la telenovela. Ajá. Y entonces, me llamaron a mí para hacer paro. Y yo, la verdad, desde siempre, pues, soy como atascada en el trabajo. O sea, a todo digo que sí. O sea, que te metes de todo lo que estábamos diciendo al principio. Así. Pues, sí. O sea, ahorita estoy en tres proyectos juntos. Y entonces, me hago bolas y organizo. Y aquí, el viernes estoy aquí y el sábado acá. Y así, siempre. O sea, me encanta. Sí. Y entonces, llegó eso y dije, ah, sí. Se me hizo muy fácil. Se me hizo fácil. Y tenía yo 14 años también. Sí. Y dije, ah, pues, sí, yo entro. O sea, faltan dos meses y tengo ganas de hacer unas gemelas. Sí, la hago. Y entonces, de ahí, pues, el público se dividió y nos empezaron. O sea, típico. Típico. La prensa mexicana, pues, es bien amigable. Típico también, ¿no? Sí, es muy padre. Y entonces, se fueron a hacerle. Cero amarranavajas. Exacto. Se fueron a hacerle entrevistas a Belinda y entonces, este, pues, le picaban, ¿no? Y la, pues, la hicieron decir cosas y entonces eso hizo como que dijeran, ay, tienen una rivalidad. Ok. ¿La creó la prensa? La creó la prensa, la verdad es que sí. Y a mí, van a preguntarme yo, pues, la verdad es que yo soy muy amor y paz. Y entonces, pues, nunca, nunca le seguí ni nada. Pero al público, como que actualmente, o sea, 15, 16 años después. Siguen con esta onda de... ¿En serio? Sí, rarísimo. Que ya las dos son mujeres y ya... Sí, que cada quien agarró, pues, un rumbo bien distinto de su carrera. Y es chistoso porque se ponen... Sí, se ponen... Se ponen muy, muy intensos como de, es que ella es mejor. Pues, está bien. Está bien, sí. O sea, aparte todo es relativo. Son opiniones, ¿no? Oye, y... Y también tengo mis Danny fans y luego se ponen a pelear. Eso, los Danny fans. Danny fans y Beli fans. Está muy bonito, Beli fans, claro, los Danny fans. Claro. Este, y se ponen como... ¿Tú eres Danny fan? Sí, yo soy Danny fan. Yo soy Jesus fan. Ah, mira, claro, sí. Hizo muchas cosas. Sí. Sí, exacto. Dios lo tenga, su santa gloria. Dios lo tenga, su santa gloria. Este, pero después, como que siempre tuviste este rollo de cantar y actuar y... Pero no habías como desarrollado este rollo como de... Para la comedia, ¿no? O sea, comedia, comedia. Comedia, comedia. No comedia musical, sino comedia. Hasta que, a ver, me estoy acordando que fuiste a un programa a cantar un himno. ¿Te acuerdas o no? De amarrarse las agujetas. ¡Claro, claro! ¡Claro! ¡Madre de Dios! ¿Qué tal, eh? Sí, con Eugenio Derbez, ¿no? Con Eugenio. ¿Qué tal? Sí. El himno de amarrarse las agujetas, ¿te acuerdas o no? Claro. Amárrate las agujetas. Sí, es cierto. Sí, sí, sí. Muy Plaza Sésamo, ¿no? Muy Plaza Sésamo, sí. ¿Y qué? Ahí te empezó a rascar el gusanito así como de comedia, ¿no? ¿De la comedia? No, la verdad es que no. No. No, lo vi como una cosa de... ¿Eugenio? Invitada especial. No, como una invitada especial a esta cosa. Sí, claro. Viene a... Me estás diciendo que fuiste mucho a Cristina. Sí. ¡Wow! Sí. Pues es que era yo como la atracción. Eras la estrella del momento. La estrella del momento. Exacto. Sí, entonces me invitaban a Cristina y a Don Francisco a saber mi verdadera historia y si mi infancia no estaba perdida y si era muy complicado ser un niño actor. ¿Sabes? Ah, sí, claro. Y a Cristina te creo que le entendieras porque a Cristina se le podía entender, ¿no? Todavía era así de... Aquí en mi tarjetita dice que tú a los cinco años empezaste a bailar y a cantar. ¿Me puedo explicar? Por favor. Pero Don Francisco, yo no hubiera podido una entrevista con él porque hoy día vamos a hablar con esta persona que no estás haciendo. ¡No, no, no, no! No, 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 no. ¿Qué te sale igualito? Güey, o sea, ¿what? Y ahorita un poco... Y era, a ver, te voy a repetir la pregunta, la niña que está comiendo, que no está la... No, él sí la entendía, sí la entendía. Sí, pero a ver, el tema era, eres una niña actriz y que creció en los escenarios y no perdiste tu niñez y esos eran los... Pero tú nunca entraste como en escándalos y cosas así, ¿no? No, jamás, jamás, jamás. Se volvió mujer y... Sí, y cayó en las drogas. Y los diez mil novios y... Y sus papás se gastaron su dinero. Ah, sí, claro, sí, claro. Sí, esa también es típica. Y sus papás se la transaron horrible, sí. Y su mamá está perdida no sé dónde. En la calle. En la calle, sí. La abandonó, Daniela abandonó a su mamá. Es que si te fijas, las dos cosas están mal. Sí. O sea, si los papás usan el dinero de su hijo. Todo está mal. Como si fuera familia, o sea, el dinero de la familia, pues. Claro, claro. O que sí, o que sí no. Pero todo va a estar siempre mal, todo va a estar siempre mal. Cuando pongas tú tu carita así, la sacas a la luz y al público, ya todo va a estar mal. Sí, todo está mal. Sí, todo está mal. Si tus papás están ahí contigo, ahí es una pilmama, ya sea. Ajá. Y si no están, la dejan sola. Y si no, ay, claro, que papás tan poco responsables. Esa es una cosa que aprendí desde bien chiquita. O sea, que nunca le vas a dar gusto a nadie. Ajá. Que todo mundo se va a sentir con derecho de tener una opinión. Que todo mundo tiene esta superioridad moral para decirte qué hacer con tu vida o con tu trabajo. Una toga y un birrete, ¿no? Y así el dedo acusador de él, ¿no? Sí. Y entonces, literal, desde muy chiquita, tipo siete años. Eso. Aprendí que... ¿Cómo le hiciste? Vale, conmigo. Ay, qué bueno. Mira, te interrumpí el momento. Exacto. Así de, te salvé. Me salvé. Te salvé de decir tu barbaridad. Ok. ¿Cómo le hiciste para desde tan chiquita manejar ese rollo de que la gente se meta en tu vida y opinen y critiquen? ¿Cómo lo manejabas? César Évora me dijo, mira, tú, si quieres dedicarte a esto, debes aprender que no te tienes que casar con ninguna crítica ni con nada. Ni bueno ni malo. Ok. Y tú haz lo que te gusta, prepárate, crece, aprende y disfruta lo que haces. Todo mundo va a opinar, pero no tiene por qué importarte a ti. Claro. Y como que me hizo sentido, ¿sabes? Ok. Ahora que lo pienso, estaba muy niña, pero sí tiene toda la razón y desde ahí, sí, me conduzco diferente. Ah, mira, qué bonito, muy bonito. Ahora, también sé que eres políglota. Claro. Es que hubo un disco... Claro, claro que sí. Yes. Yes, of course. Ya está, ya ven. Yes, of course, we, da, y sí. Simón. Sí, sí, claro, sí, exacto, exacto. Ni jamás. Pero hubo... Sian, yankeng. Hubo un disco que grabaste en portugués. Ah, sí. Del proyecto esteamor.com. Corazón.com. 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 Y lo grabaste. Mira, Wikipedia, muy bien. Wikipedia, bien. Gracias, Wikipedia, mis amigos. Ahora sí le hicieron su tarea bien, muy bien, muy padre. No, no, tengo siguiendo tu carrera desde hace ya muchos años. Ay, Jesús. Te digo que soy... No, hombre, qué bárbaro. Belifan. Digo, Dani, fan. Ay, René, gracias. Hijo. No, bueno, decías, decías, decías. Portugués. Portugués. ¿Aprendiste portugués? Un poquínio. Ah, mira. Un poquínio. Mira, yo también yo hablo un poquínio. Yo falaba, Emilio. Sin nada. A ver. Yo no lembro muchas cosas. Ah. Mas yo puedo entender, pero no tengo la fluidez. ¿Sabes qué me encanta? Que luego la gente ya como que no se acuerdan de las palabras, pero el tono lo tienen perfecto. No, claro. ¿Me entiendes? Claro. ¿Deben de entender? Sí, exacto. ¿Puedo entender? El portugués. El portugués. El entrevistín. Cafecín, el micrófono. El cafecín. Es un idioma que puedes no hablarlo, pero puedes hacer que parezca que lo estás hablando. Yo, ¿qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? O sea, ya le... Tú te puedes decirlo con esto cantadito y te parece que el falbo tú que es. Oye, bueno, a ver. En este segundo encuentro que tuviste con la comedia, ya tuviste que haber tenido como un... Ya me dio mucho calor. Oye, también. Está haciendo calor, pero fuerte. ¿Qué onda? Puro fuerte. Es que le puse duro al pegue ahí a tu... Con razón, sí. Hiciste una obra con el loco Valdés. Sí, no manches. ¿Dónde está el mago de Oz? Ah, ¿qué tal? No, pero el... ¿Dónde está el mago de Oz? ¿Qué onda? Por favor, cuéntame alguna. ¿Tiene que haber una anécdota? La verdad, te voy a ser sincero. Toda esta entrevista fue nada más... Para que te contara cosas de loco Valdés. Para que me vayas a contar algo de loco Valdés. Por favor. Fíjate que loco Valdés es una cosa muy disciplinada. ¿Sí? Sí. Cualquiera podría tener la idea de que no. O sea, de que no se deja dirigir, de que él va a hacer lo que quiera. Que se va del teatro así, de estar en pleno ensayo y que iban por él. Pero no. ¿No? No, es súper profesional, es muy disciplinado. ¿Te regañaba? Jamás. No, 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 no. Jamás, jamás. Y es, o sea, es muy... Muy preciso, muy limpio en todas las cosas que... ¿Te enseñó algo? ¿Cómo te trataba? Me trataba muy bien, me trataba muy bien. Y te va... No me enseñó nada, güey. O sea, solamente... Solamente me dijo que debería tomar una cucharada de metamucil diario para evitar... ¿En serio? Si la toquo. ¿En serio? Ahí está, te enseñó algo. Eso es muy valioso, es un gran consejo. ¿Estás de acuerdo? Y es más, yo lo voy a empezar a aplicar a partir de hoy. Así, todas las mañanas. Que eso sea lo que me quede el loco Valdés, güey. Toda esta entrevista la tengo persiguiendo seis meses para hacer esta entrevista, investigando su carrera. No, no, no. Porque quiero que me deje algo del loco Valdés y salgo en el metamucil. Metamucil, chavos. Mañana en las... Una cucharada diaria. Mañana en las mañanas yo así, así de mi amigo el loco Valdés. Cling, 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 cling. No puedo creerlo, güey. No puedo creer esto. Así, ok. Ay, no, ya. Así, todos queríamos oír la anécdota del loco Valdés de Daniel O'Han. Pues que me tomaron una cucharadera de metamucil. Está muy padre. No, no puedo creer. Espero dejar algo mejor contigo, que son estos chocolates que se llaman... Pedos de monja. Pedos de monja. O sea, te fijas que todo tiene que ver con mi intestino. O sea, qué onda, güey. Tú que tomas tanto metamucil. Tú que tomas metamucil a lo loco. Es la rapidez. Cuando uno anda acá... Ay, no, no, no. Se hace calor, ¿eh? Sí, se hace calor. ¿Qué onda? Ay, ¿qué estás haciendo? ¿Qué calor, Solín? No, no. No puedo creerlo. Solín está quemando. Ni se nos asó. Es un pedo de monja. Ni se nos asó. Júritu de chocolatín. Ay, a mí siempre se me asó. Sí. Ah, bueno, pues estos son pedos de monja. Precisamente para cuando ya el invitado se metió en pedos, ya lo sacó. No tengo, no tengo porque tomó metamucil. Ah, exacto. No tienes pedos, claro. A lo loco. A lo loco. A lo loco. Tome su metedad, amigos. Tome su metamucil a lo loco. Este, es para endulzar. Qué vergüenza, qué vergüenza. Ay, caray. Ay, voy a comer. Exacto. Sí, de veras, ¿ustedes no? No somos nosotros nada malos cuando estamos asados. Ya es la edad. O sea, tú también. Nos ponen, o sea, nos ponen estas como carnitas. Sí, exacto. Oye, y luego tuviste, ajá, son buenos, son, bueno, tú cómetelo y yo hablo, yo platico para que tú te puedas comer el chocolate. Luego. Gracias por ese ventilador de alta tecnología. Exacto, muchas gracias. Pero es como con más, es más raro, así, nos está echando aire así. No sale nada. Este, tú como que estrenaste varias cosas, dices que, bueno, fue el CEA, fuiste como la precursora del CEA infantil, ¿no? Hiciste también como un musical en Atlantis. Sí. Eso también fue. Fue una experiencia rarísima, pero increíble. ¿Qué onda con eso? Esa fue una experiencia bien padre, la verdad, porque mi animal favorito es el delfín. Ok. El mío era, hasta que me quisieron violar. ¿What? Sí. No. Sí, ya le he contado, pero sí. Ah. Me quisieron, nadando con delfines me quisieron violar y se ayudaban mutuamente. Bueno, es que los delfines son, son jocosones. Sí, sí, son, no, no, son cabrones. Sí, son jocosones. Sí. A mí nunca me quisieron violar, la verdad. Ok, a mí sí, es algo raro en mí que prenda a los delfines. Pero, pero hacían un truco, o sea, que era como que salían y giraban. A mí me hicieron un truco. Y siempre. Y, o sea, había un delfín que se llamaba Bashal. Ajá. Y justo ese truco siempre lo hacía así. ¿Cómo? ¿Así con el arma de fuera? Sí. ¿A poco? Era como... Era parte del truco para que los niños así. Sí, sí era bastante traumático. Sí. Bueno, pero estaba padre porque, o sea, la historia en realidad no era nada. ¿Ya viste cómo nuestra memoria de los delfines es la misma? Los delfines son unos cabrones, son unos... Sí, son... Degenerados sexuales. Pues es que mira, empezaron muy chiquitos a trabajar. Exacto, exacto, exacto. Están encerrados en un lugar. Cuando meten, sus familias los ponen a trabajar desde muy chicos. Desde muy chiquitos. Bueno, ya. Bueno, ya. Estuviste en Vaselina. Bueno, ya, ok. Así, bueno, ya. Bueno, ya. Gracias, ya pueden ir a Luján. No, no es cierto. Oye, ¿y estuviste en Vaselina? Ajá. ¿Qué tal? ¿Fuiste chica mala? ¿Fuiste de las Pink Ladies? Un, dos, tres. Yeah. Yeah. ¡Ándale! Exacto, muy bien. Sí, sí, fue de las Panteras. Vaselina. Vaselina la disfruté mucho. ¿Es donde empezaste ya con las drogas y el alcohol y todo esto? ¿Ahí sí ya? No, pero sí empecé con el cigarro. Ok. ¿Es neta? Es neta. ¿Ahí empezaste a fumar? Eso sí es neta. Eso fue influencia de alguien. ¿Quién fue lo culpable? Pues la obra en sí. La obra en sí porque fumábamos y les dio la gana que fumáramos de verdad. Ah, ok. Y yo hacía Licha, que era la que más fumaba. Sí, claro. Y pues le agarré gusto. Licha es la de Freddy, mi amor. Freddy, mi amor. Ok. Y le agarré gusto al cigarro. Luego lo dejé. Luego hice otra obra que se llamaba El efecto de los rayos gamma sobre las caléndulas y lo volví a agarrar. Luego lo dejé otra vez porque no es bueno, obviamente, porque iba a ser carry el musical, tenía que cantar. No tienes que dar mensaje aquí en YouTube. No es necesario que digas que el cigarro es malo. Bueno, pero por eso lo dejé un poco y ya lo volví a agarrar otra vez. Hiciste carry. Hice carry. Pero ya hicimos un brinco enorme. Sí, perdón, me regreso. Sí, por favor. Vamos en orden. Por favor. Señor candidato, me permite. No, pero oye, bueno, hiciste teatro. Hice vaselina. Hice vaselina. La hice 2006 y 2007. Empecé siendo licha ya para el 2007. Y eras la líder de las... Hice Sonia. De las Pink Ladies o ¿cómo se llaman? No. No, Panteras Negras, creo. Las Panteras Negras. Es que aquí todo era en español, sí. Aquí no había anglicismos ni atrancas. No, no. Sí, me acuerdo. Y ya a lo que la gente está esperando que también creo que hablemos, que es lo que más te... Creo que te recuerdan ahorita, porque además lo sigues haciendo, pues Familia de Diez. Pues Familia de Diez. ¿No? Gabi. Tú crees. ¿Tú crees? ¿Tú crees? Sí, ¿tú crees? Familia de Diez es una cosa muy simpática. Llegué ahí, la verdad es que ni sé por qué. O sea, un día me llamaron y me dijeron que queremos... Sí, pues es que nunca supe por qué se les ocurrió que fuera yo. Así, en el Actor Studio. ¿Y cómo se dio este arribo a esta serie? No sé. No sé. No sé por qué llegué. Me llamaron, pero no tengo idea por qué se les ocurrió que fuera yo. Ah, ok. O sea, no... Este... Me habló Pedro Ortiz de Pinedo. ¡Pedro! Ok. Claro, me habló Jorge. Este... Me invitaron a ser el piloto. ¿Te habló Jorge por teléfono? Sí. Y era así, Daniela. No puedo. Danielita. Danielita, sí. Eres muy buena, es muy buena. Es un programa. Muy buena. Simpática. Muy simpática. Muy simpática. Muy buena, muy simpática. Oye. Este, ¿sí? Y entonces hice el piloto. Y ahora te quiero ir a preguntar una enseñanza, una anécdota con Jorge. ¿Por qué me vas a decir que el té de gordolobo? Me vas a salir con una cosa así de... Entonces ya así de... Cuéntame una historia de Jorge. Algo así de... Pues mira, dijo que diario tomara uña de gato. No, pero él sí me recomendó la moringa. Sí. Dios mío. Oye, ya por Dios. No, sí sentí mucha vergüenza de que es lo único que te acuerdo, ¿sabes? Por favor. Mañana lo grabamos a loco, le vamos a preguntar qué le enseñaste tú, así que se quedó de Daniel a Luján. Qué vergüenza, qué vergüenza. Y entonces... ¿Pero cómo se va a trabajar con Jorge? Eh, muy simpático. Claro, muy simpático, muy alegre, muy contento. No, Jorge es muy exigente. Sí, ¿verdad? Jorge es un jefe muy exigente. Es rudo, de pronto. ¿A poco? Sí. No me lo imagino. De pronto. De ahí en fuera es muy fácil de llevar, pero... O sea, exige mucho de sus actores, sí tenemos que estar al 100. Y después de casi 500 representaciones, puedes entender que de pronto estar ahí arriba, pues se vuelve un chiste. O sea, también se vuelve como este juego entre nosotros que nadie más nota, pero que él de pronto sí. Sí. Entonces, sí nos regaña. Sí, sí nos regaña. Pero de ahí en fuera es como muy padre trabajar con él. Y ya somos una... O sea, él es muy patriarcal. Muy, muy, muy. Es el papá de todos. Ya somos una familia de 10. Somos una familia de 10. Las peleas son como de familia, la reconciliación es igual. Nos hemos enterado de todo, de todos. Así, divorcios, matrimonios, infidelidades, embarazos, o sea, de todo. Con Margalef te llevas súper bien. Increíble. Con Margalef me llevo muy bien. Tenemos una química muy padre en escena, Margalef y yo, que se dividimos. Y se dividió desde el día uno, desde la lectura. Y está padre que Margalef y yo tengamos esta química porque nos vamos leyendo muy bien y se genera esta idea de, pues sí, como de simbiosis, yo creo. Sí, claro. Sí, de simbiosis. Y se te da lo de la imitada, ¿no? Pues no tanto como a ti, Jesus. Porque ahorita que te estaba diciendo que Ortiz de Pineda es un jefe, que decías tú que es un jefe exigente y todo. ¿Cómo es un regaño de Ortiz? ¡Carajo! ¡Pongan atención, carajo! ¿A poco? ¡Me estoy partiendo la madre, carajo! ¿En serio? ¿Y se argentinea? ¿En serio se argentiniza? ¿En serio se argentiniza? Se argentina y dice, coña, coña, chaladora. No, pero sí, sí es Manón. Sí es Manón. ¿Sí es Manón? ¿Sí es Manón? Sí, sí. A ver, hay que traer a Mauricio Castillo para que lo haga, porque ni tú ni yo. No, güey, no, no sé. O sea, la tonadita no sale, pero pues esos graves. Esos graves, sí. Jamás en la vida van a salir. Esa caja torácica. Esa onda. Pero también estuviste en un reality en Perú. ¡Claro! Y ganaste el primer lugar. Ajá. ¿Ese era Amigos y Rivales? Amigos y Rivales. Ok. Amigos y Rivales era uno de baile. Ajá. Que así que digas, uy, qué bailarina soy. Pues no, yo actúo que bailo. Pero tuve la fortuna de tener una pareja que era cubano. Ok. Que entonces... ¿Pareja de en el programa o pareja...? No, de baile nomás. Sí. Porque ahora sí ha sido la lástima. Y era cubano. Sí. Y era cubano. Era cubano. Era cubano. No, no es cierto. Sí. Camila, por Dios. Ya, por favor. Por favor, con postura. Por favor, caray. ¿Ven lo que pasa con los niños cuando desde tan chiquitos los meten al ambiente artístico? Es que es un problema eso. No lo hagan, por favor. Es como los delfines. Acaban mal en sus vidas. Vidas destrozadas. Mal, pierden la niñez, la inocencia. Exacto, pierden la niñez, la inocencia. Es horrible. Exacto. Se pelean con Belinda. ¿Qué? Este, sí, gané. Me gané dinero. Ok. Qué buena onda. Es lo que más nos gusta ganar, ¿no? En veces. ¿En veces? En veces, sí. En veces no importa tanto. ¿Sí? ¿No? A mí siempre me gusta así. Sí. Es muy bonito el dinerito. O sea, sí es bonito el dinerito, pero en veces. En el caso de, te ganaste tu dotación de Bubulubu. Pero aquí es el chavo. Te fijaste que es el chavo. Sí, es el chavo. Es que el chavo tenía su problema de concursos también. Te ganaste la torta de jamón con agua de tamarindo. Ay, me voy a morir de amor, Jesús. Este, pero ahí sí hubieran perdido los niños que les diera dinero, ¿no? A su, la colección de dotación de Bubulubu. No, bueno, es que hay proyectos que los haces, pues, más por amor al arte, ¿no? No, yo sé, yo sé. Ahora, luego fuiste el año pasado. O sea, por ejemplo, esta entrevista sí la cobré. Está, claro. Esta sí la cobré. Ahí está. Bueno, pero también, o sea. A veces sí, a veces no. El ramalazo. El ramalazo. Por eso la estoy exprimiendo así todo. Habla de todo, niña. Todo lo que has hecho así. Venga. Pero cuéntanos rápido. A ver, ¿y entonces qué? ¿Cómo era Ortiz de Pinedo? No, ya. ¿Aquí era Ortiz de Pinedo? ¿Enojado? No, el jefecito. Sí. Un saludo a Jorge Ortiz de Pinedo. Es que eso es muy de tele, ¿no? Y que aparte, me la paso saludando a gente. Un beso de mi chiste. Me la paso saludando a gente de mi programa que nunca está viendo. Nunca lo verá. Eso es lo que me gusta. No, Jorge, la verdad es que es un tipazo y es un gran jefe. Sí, pero ya. Y cuando nos regaña, nos regaña como director. Que de alguna forma estamos un poco acostumbrados a que los directores nos regañen. Bueno, amigos y rivales, en Perú. Estuve tres meses en Perú. De hecho, me sacaron del programa. ¿Por qué? Pues por mala. Ah, ¿en serio? Sí, ¿en serio? O sea, de estas veces que es como el... Así, me sacaron del programa. Sí. Pues es un reality. Entonces, cada semana me sacando a alguien. Ah, ok, ya perdiste. Ok. Ajá, entonces me sacaron. Pensé que te habían como sacado por otras razones. No, no, no. Me sacaron. Y justo a la semana hubo repechaje. ¿Qué dice? Perspective. Ok. Ay, perdón. Justo quedó para acá. Exacto. Perspective. Dice Perspective. Ok. Así mejor. A ver, pero séame bien. ¿Cuál es el tema del tatuaje? Así. Linda, tú no tienes uno de todos. No, no empiecen. Me van a matar sus fans. Ya, por favor. Entonces, bueno. Y luego vino. Y luego repechaje. Y entonces regresé. Y ahí fue que ya dos semanas más. Y gané. 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 Y el año pasado fuiste capitana. De Pequeños Gigantes USA. USA, yeah. For the Frequency Family. Some friends from the family and the girls. Some friends from the family and the girls. Some friends from the family and the girls. And the American spirit and you. Yeah, you know. No, en Univision. No, en Univision. En Univision. Por Univision. Ok. Ahí te enseñan, llegas a Univision y te dan esas clases de la N al final se pronuncia. Univision. Exacto. Mi sanduí. Jamón, coño. Ponle jamón. Eso es de Scarface. Ponle jamón. Ponle jamón, pero me lo voy a llevar en el camión. Pero eso es como colombiano que lleva un rato en Miami. Es que sí. Sí, un poco. Es que a mí me gustan esos identificativos de esos canales de como tele. Porque fíjate, es muy diferente decir por Univision que decir por Telemundo. Ah, ¿qué tal? ¿Ya viste? Que no es lo mismo que por Sony Entertainment Television. ¿Entertainment? Así lo dice. Así lo dice. ¿Cómo, cómo? Por Sony Entertainment Television. Solo por Discovery Channel. ¿Qué dices? Channel number five. O sea, ¿no? Señoras y señores, hemos llegado al final de tu carrera. ¡No! De recorrerla, de recorrerla. De recorrerla. No, pero ahorita estás en serio. Estás en la Estética del Crimen. Estoy en la Estética del Crimen. ¿En dónde? ¿En qué teatro? En el Fernando Soler. ¿Qué días? ¿A qué horas? ¿Qué horas? ¿Con qué lenco? De viernes a domingo. ¿Dirigida por, escrita por? De borrina. Escrita por Paul Pornet. No, la Estética del Crimen, ¿en el cuál? En el Fernando Soler, que está en el Centro Teatral Manolo Fábregas, de viernes a domingo, dos funciones cada día. No me sé los horarios, pero pueden checar la cartelera de teatro. ¿Huevones? Por favor. ¿Quieres divertir? Pues sí, o las redes sociales de la Estética del Crimen también. ¿Luego estás en? Estoy en la Familia de Díaz, que estamos haciendo gira. Wow, sí. Casi coincidimos en Querétaro, caray. ¿Ah, sí? Fui a dar un show y ya estaban anunciados ahí. Sí. Yo quiero volver a ver tu show. Y dije, ay, voy a saludar a Daniela. Mientes como político, mientes como político. Sí, pero te quiero ver, de verdad. Estás en La Princesa y El Ministro, los lunes, en la capilla. Nos quedan siete lunes. Terminamos el 30 de julio la temporada, así que vayan, por favor. Estoy con María Alberto Monroy en La Princesa y El Ministro y también en La Estética del Crimen. Mayito. Estoy en todo con María Alberto Monroy. Estoy en todo con María Alberto Monroy. Y estás en todo. O sea, ¿no te cruzan los textos de una obra con otra? No, nunca me ha pasado. Híjole. No, nunca me ha pasado. No, pues es que es como... Que salías de La Estética del Crimen y si tú qué. Estaría padre. No, pero no pasa. O sea, es como... No sé, es en matemáticas, no contestaba geografía. O sea, no... Tienes como tus apartados, ¿no? No, tú no. Yo no. No es de tuyo. Siete por cuatro Nueva York. Ok. A mí sí se me cruzaban un poco los cables. Qué belleza, qué belleza. Estupidez. Señores, es un gusto tener a Daniela Luján aquí con nosotros. Gracias por haber venido. Muchas gracias, gracias a ti. Un gustazo, de verdad. De verdad estoy feliz porque por fin... Hasta que se nos hizo Danielita. Gracias, muchas gracias. Vayan al teatro, por favor. Vayan, por favor. Están afectados. Filófeno. Metamosín. Metamosín. Mi nave, mi nave, mi nave, mi nave. Sí, todos los días. No, nada en con el culo. Y entonces una tía me dijo que había casting para Plaza Sesamo. Casting masivo. Guau. Y ya, pues después de rogarle a mis papás... Pero Plaza Sesamo eran puros muñecos. Ya sé, ya sé. Y yo iba a disfrazar a la muñeca. La rana René y tú ahí hacia el lado. De hecho, fue casting de manos. Así tal, exacto. Era casting de habilidad. Sí, de habilidad. Ok. Y aprendí un poquito. Sí, a poder el movimiento. El movimiento. Y este... En realidad el que se tiene que mover más es el pulgar. Es esta coordinación. Sí. Pero ya, porque luego hubo tecnología burbujas, que era un hilo que iba al brazo. ¿Te acuerdas de... No, en serio. O sea que era de... Sí, claro. Sí, ya le troné la burbuja. No, ¿en serio? Sí, era un disfraz. No era un sapo. No era un sapo, de verdad. No, no, no. ¿No? No, no, ni el otro volaba. Y no descubrían cosas. Y no viajaban por el universo. No, no, no. El doctor Meveloz, que no tenía título de doctora de nada. Y mi mozo ratón, ¿no? No, no, no. Era una ni se llamaba Claudio Ivette Castañeda. ¡No! ¡Calla! Ahora que es tiempo de elecciones, suscríbanse a este canal y suscribirse a este canal hará que su partido gane. No lo dudes, suscríbanse. Que gane él. No lo dudes, suscríbanse a este canal. 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 Gracias.